El balance es muy positivo, yo estoy convencido que fue una de las mejores temporadas de mucho tiempo, eso se sintió en la calle, también notamos que cambió bastante el público, mucho turista joven, trabajó mucho la gastronomía, la zona del sur, la cervecería, los bares, es como que toda esa área estuvo toda explotada, trabajó muchísimo y eso se sintió, se sintió, las calles estaban llenas, no había lugar donde estacionar, los restaurantes llenos, en todos los lugares había que hacer cola en el pico de lo que fue enero. ¿Qué pasa con el tema de los food trucks? Porque se está hablando de instalaciones fijas para estos tipos de vehículos, ¿cómo es el trabajo ahí de los gastronómicos? ¿Tienen alguna incidencia en el sindicato? Sí, por supuesto, es una actividad que nos compete, ahí estamos con una reunión pendiente con la cámara de food truck, porque ellos son gastronómicos, porque tienen mucho personal y notamos que todavía está pendiente el tema de la registración. Muchos tienen empleados y no están registrados y es un punto en el que queremos trabajar, porque nosotros siempre vamos a acompañar todo lo que genere puestos de trabajo, pero por supuesto, el trabajo tiene que ser genuino y acorde a un convenio colectivo. Sin dudas, esto suma trabajo al gastronómico que ya tiene un local y que decide poner uno de estos camiones. Totalmente, en algunos casos es así, en algunos casos son gastronómicos emprendedores, que fueron trabajadores, que emprenden, pero siempre terminan generando puestos de trabajo y lo que nosotros tenemos que buscar es que ese puesto de trabajo sea acorde y que sea genuino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!